Tenemos otra presentación que es un poco lo que recién Amadeo Incirilo estaba adelantando. Tiene que ver con el reggaetón, tiene que ver con Famali, chicos, ¿no? Claro. Fajardo Filmmakers hicieron justamente este video de Famali, tremendo artista mendocino. ¡Loco! Nos despedimos con este video ya directamente. Así que nos dejamos, así se puede. Nos vemos mañana, un gusto. Si quieren, mañana socha para la ventana pública. Famali y Loco, suena y se ve. Terreno eterno, batalla que te puede ganar. Porque la hora de entrar parece bueno, ya te hace acelerar, pero sin freno. La facilidad de estar lleno, manera más fácil de lograr. Es que busca ponerte loco, pa' que tu cuerpo se active. Te va llevando poco a poco, y llegado el momento, viene y te tira. Y te busca ponerte la caca, caca, caca. Pa' que tu cuerpo motive, be, 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 be. Te va sacando de foca. Te regala un poco y te quita una vida, bebé. Que nadie ya le invuelta lo que pasa aquí. Hablar de sexo eso resulta más sencilla. Y no se trata de que atrás no tenga brillo. Hay vida en juego, por eso yo me guío. Son bandes que si los hombres no son como antes. Que nadie la toque, que no se equivoque más. Por lo que pida, porque su muro contradice lo que habla. Y los manes no nos quedamos atrás. Probando mujeres como muestras. Tomar compromiso eso de hombre afecta. Las hijas de los otros mañana son las nuestras. Y me hagan de la conciencia, bebé. Bebé. Porque todo lo que tú haces lo hice. Sé. Y aunque el plan parezca todo redondo. No, güa. La historia termina tocando fondo. Y no me importa que este tema no se ve. Yo me conformo con que solo uno le llegue. Y aunque parezca que la vida llena de rosas. Solo te pido que con tu vida no juegues. Es que busca ponerte loco. Pa' que tu cuerpo se active. Y te va llevando poco a poco. Y llegado el momento, viene y te estira. Y te busca ponerte la caca, 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 caca. Pa' que tu cuerpo motive, bebe, bebe, bebe. Te va sacándote el foco. Te regala un poco y te quita una vida, bebé. Y yo te digo porque la he vivido toda. Yo no te vine aquí a hablarte por hablar. Los jóvenes pensamos que todo es joda. Y lo entendí cuando yo me quise matar. Y háblame de la mejor discoteca. O que la droga a ti te hace volar. Porque borracho casi nada te afecta. A tu vacío eso no lo va a llenar. Y no me importa que este tema no se ve. Yo me conformo con que solo a uno le llegue. Y aunque parezca que la vida llena de rosa. Solo te pido que con tu vida no juegues. La curiosidad es el veneno, la necesidad. Deshacer el cuerpo a mí me pone mal. Terreno eterno, batalla que te puede ganar. Porque la hora de entrar parece bueno. Te hace acelerar, pero sin freno. La facilidad de estar lleno. De la manera más fácil de lograr. Es que busca ponerte loco. Pa' que tu cuerpo se active. Te va llevando poco a poco. Y llegado el momento, viene y te estira. Y tengo que ponerte en la caca. Pa' que tu cuerpo se active. Te va sacando de foco. Te regalo un poco y te quita uno guía. No, 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 no. No, 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 no.